El gobierno exigiéndome a mí a ahorrar, el gobierno diciéndome a mí que no hay comida por culpa de otro gobierno, pero eso no es problema mío, no me lo diga a mí, yo quiero solución, resuelve, resuelve, tú topas eso, tú no estás para estarme diciendo a mí, y yo siguiendo acarreando los problemas, y tú sigue ahí, entonces ¿qué tú haces ahí? Si tú no resuelves nada, que tú haces ahí, no, quítate, que venga otro que sea capaz, y esa es la verdad, esa es la verdad, están cogiendo la cara para sentarse a ese mismo de Maite, mía, ellos siempre han sido así, lindas, mía, carecoco, sacrificio el pueblo, sacrificio, no tenemos que ahorrar corriente, este verano se rompió la termoeléctrica, y tenemos algunas reparaciones por todo el país, hace años desde que cerraron, desde que el viejo cuando lo hicieron era blanco y negro, esa gente está en eso de la corriente, y lo tenían estresado, y aún no tienen que estresado, hay un verano maldito que tú descanses, hay comida, hay medicina, hay libertad, los jóvenes, los muchachitos, niños, están presos, niños, hombres, viejos, adolescentes, madre, todo ha sido caretía por 63 años, nosotros los cubanos tenemos que entender eso, Carlos Alberto Rodríguez, nosotros los cubanos tenemos que entender eso, siempre nosotros, ni jabón, señores, vamos a decir que hay un bloqueo, ya, vamos a decir así, vamos a decir, hay un bloqueo, vaya, para hacer esta comparación, vamos a decir que hay un bloqueo, y nosotros como pueblo estamos conscientes de verdad, hay un bloqueo, pero bueno, tenemos un libre mercado, no es así, tenemos comida, tenemos agua, tenemos detergente, tenemos electricidad, sí, estamos sufriendo la debacle económica, porque estamos sufriendo la consecuencia entre todos de un bloqueo, de una nación más poderosa, es verdad, vamos a decir, pero bueno, como pueblo, no tenemos dificultad y vamos a seguir, tenemos agua, tenemos comida, tenemos medicina, nuestros oficiales funcionan, porque hay un bloqueo, pero ese bloqueo no impide que tú compres medicina, no impide que tú compres equipamiento médico, no impide que tú compres leche, no impide, no impide que tú tengas relaciones comerciales y bilaterales con otros países, que producen leche, jabón y tienen todas esas cosas y venden automóviles y venden petróleo y venden minerales, coño, en 63 años usted no ha sido capaz de nada, de nada, y siempre es la misma excusa y no hay nada por una sola excusa, pero siempre hay logro, siempre sobrecumplimos el plan de la cosecha y la producción de carne porcina para el consumo de nuestra población, sobrecumplimos también el plan de la producción de leche para el consumo de los niños y los conscientes hospitalizados, la producción de carne de rey bovina, al mismo tiempo también tenemos un gran excremento, es también en la producción de productos lácteos, en aquellos que vamos a venderle a nuestra aprobación, hemos sobrecumplido la cosecha de la papa y de hortaliza en la cooperativa Armando Severón de la provincia de Vaya Vicky, en la cual nos seguimos esforzando por todo el país, este proyecto se está haciendo para que nuestro pueblo tome una mayor conciencia libertaria. Y todos los mamados que salen con ustedes hablando, el chico, años, 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 años de niños yo vengo yendo ahí a mi gente. Ustedes seres, así mismo es, tú te ríes, Daría, y tú estás muerto de la risa. Guasa, 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 porque esto es para la historia. No call me, no. Please, por WhatsApp, no me llamen, que yo el momento de responder. A ver, recogiendo miseria lo que uno está en ese país, la gente, todo el mundo ahí. Nosotros mandamos dinero, dinero, dinero que vale, y nuestro familiar recibe un fantasma. Un fantasma. Y ese fantasma tiene que comprarlo caro, en peso. Pero entonces, cuando tu familiar va a comprar algo, que ya tú le mandaste un dinero para que pudiera comprar algo. No, cuando quiere comprar algo. De verdad, de verdad que le hace falta. Te dicen. No, pero esto es con tarjeta de crédito. Sí está aquí en la tienda en MLC. Sí, pero yo creo que usted entienda que este producto se paga desde afuera con tarjeta Master, Calomisa. Usted sabe desde afuera es que se puede pagar este producto. No, pero mira, yo tengo aquí unos dólares. Y usted cree que... No, no, no. Dinero físico no. Te quieren meter algo como que... Esta gente está trabajando para algo raro. Esta gente parece que está trabajando como que el pueblo cubano se acostumbra a la desaparición de la moneda. Cuando tú dejes que te quiten la moneda, te van a controlar. Te van a controlar. Quien controla la alimentación, los recursos hídricos, alimentarios. Los recursos de la energía. Y el dinero que tú, para pagar tus... Sufragar tus gastos, tiene el control sobre ti. Porque en el momento que ellos le dan ganas, tú no tienes dinero. Ni físico, ni electrónico. Porque el físico desapareció y el electrónico lo perdiste porque ellos... Al momento no puede. Y en el momento parece que están trabajando para... Yo no sé. Yo no sé en qué andan. No sé en qué andan. Porque el cubano también se acostumbra a cosas que no se tiene que acostumbrar. Siempre te dije que la libertad también es la libertad económica, tener dinero. Las divisas que tienen valor. O los metales preciosos. Esas son las formas de tener riqueza y de incrementar la economía de un país. La venta de divisas, la venta de productos liberados, libre comercio, privado en el país. La gente paga sus impuestos, desarrollo electrónico, desarrollo en la cultura, desarrollo en el arte, desarrollo en la joyería, desarrollo en el turismo. Todo el mundo participa, todo el mundo, y todo el mundo se llena, y todo el mundo vive. Y el pueblo deja ahora mis miticos. De chillar. Y ustedes sueltan a los presos políticos. Eso tiene que ser así, Canel. Porque no es que estamos diciendo que ustedes hagan esto y que se queden ahí presos. No, 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 Canel. Usted suelta a los presos políticos. ¿Viste? Un pluripartirismo es fácil. No lleva tanto, chicos. No lleva tanto. Y ahora mismo se quita el embargo. Si de verdad ustedes quisieran que le quitaran el embargo, ustedes hicieran eso. Lo que pasa es que ustedes usan el embargo para su lamentela. Y para su política y para mantenerse ahí. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!